Vamos a hablar de Ramón Llull y seguiremos el camino del otro día, pero yo les pido a todos que hagamos un esfuerzo para que lo que digamos hoy tenga una doble vertiente, primera e inmediata la vertiente de la Eucaristía que vamos a celebrar y después la vertiente de la Navidad a la cual vamos a aludir constantemente. Antes de empezar, es un poco, quizá un poco apresurado el sacar aquí a luz un texto de Ramón Llull para explicarlo en Navidad, digo es apresurado porque todavía no conocemos bien las grandes líneas de pensamiento de Ramón Llull, aun cuando conocemos ya su biografía, quizá les parezca un poco prematuro lo que vamos a hacer, pero he pensado que como antes de Navidad no tenemos otra reunión, es algo bueno que le dediquemos esta reunión de abierto, ya empezamos el abierto, pasó mañana y además antes de ayer era la fiesta de Ramón Llull, el día 27 de noviembre es su fiesta, así que la explicación de hoy nos coge entre la fiesta del sabio y la fiesta de Navidad. Bueno, pues dado que es un poco apresurado hablar tan pronto de textos de Ramón Llull, sí que será bueno que hagamos una pequeñísima introducción. Primero no perdamos de vista que estamos en el siglo más denso de toda la Edad Media, el siglo XIII, el siglo que se llama de la síntesis, la síntesis de la filosofía, de la teología, de la mística, del derecho y de la arquitectura. Y que en este siglo escribe y piensa Ramón Llull, tuvo la suerte de encontrar a mano material por todas partes, además tuvo la suerte que no tuvieron otros de poder recorrer, gracias a la amistad con los reyes de Aragón, de Cataluña y de Mallorca, pudo recorrer Europa, el norte de África e incluso llegó hasta Chile. Con lo cual tuvo contacto con las mejores universidades que entonces nacían o acababan de nacer y con los grandes centros de inquietud cristiana del siglo XIII. Esto explicaría un poco la, por una parte, la capacidad que tiene Ramón Llull, esto ya es nuevo, la capacidad que tiene Ramón Llull de profundizar los temas, es decir, la capacidad vertical de reflexión. En segundo lugar, la capacidad horizontal de reflexión, es decir, la universalidad de su pensamiento. Le interesa todo, lo trata todo, y normalmente lo trata, cualquier tema de ese podo que trata, lo trata en profundidad. Esto se debe, como digo, ciertamente a la facilidad que tenía de percibir las cosas, a la facilidad que tuvo de viajar, pero sobre todo a la mentalidad que le abrió el idioma y el pensamiento musulmán. Nunca insistiremos suficientemente sobre el milagro que la religión, la filosofía y el sufismo musulmanes, que estaban en su apogeo entonces, desde el siglo XI, con los grandes judíos y musulmanes que conocéis, hicieron sobre Ramón Llull. Él mismo se dio cuenta y lo dijo y lo escribió, que nuestro Dios, la Santísima Trinidad y el misterio de Dios, se entendían mucho mejor pensando en árabe que pensando en latín, y de todo pensando en catalán. Mucho mejor en árabe, porque los árabes tienen dichos y formas de decir que son mucho más aptas para explicar, o no es afectarse al misterio de la libertad. Dicho esto, y dicho que el pensamiento de Ramón Llull, además, es un pensamiento piramidal, esto lo indiqué el otro día con un diagrama que hice muy rápido, que es el pensamiento piramidal, es que para Ramón Llull todo empieza, todo empieza en la observación. Si nos ponemos a ras de suelo, pónganse ustedes a ras del suelo del siglo XIII y de Europa del XIII, a ras de suelo encuentras los acontecimientos de cada día, las realidades terrenas, la cultura que se vive entonces, el contacto humano con los compañeros, y esta realidad es múltiple. Vea aquí lo que decíamos de lo horizontal, está este llano, es el mundo inmenso, ahí se mueve Ramón Llull, y ahí se dan las cosas múltiples, de manera que a fuerza de observarlas, y se puede observar la naturaleza, o la religión, o la cultura, o el comportamiento humano, o la corte del rey, como hace él en tantas novelas de Blanquerna, por ejemplo, se observan múltiples cosas. El pensamiento desde ellas sube, es decir, las recoge y las mete para arriba, en convergencia, si vamos de izquierda a derecha, pues sube la línea desde la izquierda hacia la derecha, subiendo. Esto se llama la unificación o el camino a la síntesis. Todo será múltiple, y el primer pensamiento que debe hacer el hombre, y el esfuerzo del pensamiento es llevar estas cosas a una síntesis, cosa específica de su época, justamente. Muchas épocas, la nuestra, por ejemplo, no es sintética. No hay síntesis de nada en nuestro siglo, de nada. ¿Por qué? Porque no es el momento. Y porque, claro, como no es el momento, no se produce el momento de la síntesis, ni el hombre o los hombres de la síntesis. En Camino 13, sí, la síntesis se podía hacer y la hicieron. Pues este camino de síntesis, dice Ramón, parte siempre de una cuidadosa observación. Suceden infinitas cosas, cada día y en cada momento, a mi lado, a mi torno a mi. La mayoría de gente no las ve. Y los que las ven, las ven dispersas y las dejan dispersas. Hoy me he levantado, me he lavado, he comido, he dormido y estoy aquí. Son cosas dispersas. Y aquí no pasa nada. En cambio, el buen observador la reúne, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, de mi manera, por ejemplo, y todo esto que he hecho hoy, ¿para qué me vale? La pregunta sintética. Eso ya recoge. O todo esto que he hecho hoy, para mi estudio, si soy investigador o estudioso, ¿de qué me vale? O qué sentido tiene en la historia del mundo del siglo XX, todo lo que hoy ha pasado contra mí. El hombre, pues, observa, cuidadosamente, registra. Esto es múltiple. Luego hace un esfuerzo de síntesis, y va para arriba, y va colocando las cosas, y logra una síntesis del siglo XX, es, es, sabe qué es, es sintético, gracias a lo mucho que ha observado. O está diciendo, pues, la cultura occidental se está muriendo. Porque, ¿cómo lo sabes? Pues, baja abajo, y, pues, mira, y dice, se te enumera las cosas que ha visto, que para él conducen o significan, que el siglo XX está acabando con la cultura occidental. La Iglesia necesita una reforma, es lo que decir tantas veces. Pero, entonces, sintético, ¿cómo lo sabes? Oye, pues, mira el Papa, mira los cardenales, mira los obis, porque son tontos, mira los profileres. Pero, claro, es muy simple, pero si no te fijas, es, ah, pues, es verdad. Esa fuerza de observar, cuando uno puede hacer una afirmación redonda como esta, el Estado, las Cortes de Europa, necesitan reformar. Eso no lo puede decir quien no las ha observado de cerca. O al revés, las Cortes de los Reyes son el lugar donde mejor se vive en el mundo. Hasta luego puede saberlo si uno lo ha visto y si uno ha estado allí recogiendo datos particulares. Una vez que el hombre ha llegado a la síntesis, científica, histórica, filosófica, cultural, política, llega a la síntesis con su observación, este bloque de arriba, el vértice donde iba esta línea, el bloque de arriba es sintético. Ahora es la síntesis, es decir, estamos al final de una cultura. El mundo del siglo XX está muy mal, la Iglesia de Dios funciona muy mal, el catolicismo debe ser cambiado de arriba abajo, por ejemplo, que eso es sintético. Ahora el pensamiento, una vez que se ha hecho el esfuerzo de ir recogiendo datos dispersos, y a fuerza de juntarlos a lograr llegar hasta arriba y hacer unas afirmaciones de esta categoría, que es necesario reformar el mundo, reformar la Iglesia, desde este punto parten las líneas que bajan y que van de la síntesis otra vez a la dispersión, una dispersión muy importante, porque no es solamente la síntesis que baja abajo, sino que, le advirtió Ramón Llull, el pensamiento que recoge de lo múltiple y conduce a lo único. No es el mismo pensamiento que baja de lo único a lo múltiple, porque el pensamiento de su vida es un pensamiento teórico, sintético, dialéctico de pensamiento, y en cambio el pensamiento que baja es un pensamiento práxico, de praxis, práctico, pero otra vez tenemos una gran consideración, de forma que el hombre que observa bien, si está capacitado, conduce las observaciones a una síntesis. Tenemos algo. Cuando las tiene colocadas arriba, desde arriba, por ejemplo, desde esta afirmación, el siglo XIII, necesita ser reformado en la Iglesia. La Iglesia del siglo XIII ha de ser reformada. Esto es simple. Pero ahora, tiene una pregunta en seguida, ¿y cómo haré yo para reformar? Y ahora volveremos, desde la síntesis, la Iglesia ha de ser reformada, hacia abajo, pero por la línea inversa, la otra subía de izquierda, subía de izquierda a derecha, y está baja de derecha a izquierda. El triángulo que tenéis es muy claro, es un tonto triángulo, pero muy claro. Aunque las dos líneas que suben de los llanos, del llano de la vida, hacia la síntesis de arriba, son, si no se ponen en dirección, son iguales, concluyen en la pirámide, una es de ascenso, ascensus interlectus, del entendimiento, y la otra es descensus interlectus. Por esto se ponen las flechas diciendo, esta línea de la izquierda sube, y la línea de la derecha baja, ¿verdad? Y cuando la derecha, cuando la derecha baje, estará al nivel, otra vez, del llano territorial, del cual hemos partido. Y las dos se juntan en el vértice de allá arriba, que es el ángulo, allá arriba, del punto supremo de la pirámide. Pero, volvamos al tema, de la multiplicidad de las cosas de la vida, el hombre con esfuerzo mental, sube de izquierda a derecha, sube. Cuando el esfuerzo mental está hecho, en lugar de una síntesis, y hemos dicho, por ejemplo, todos los curas son malos, es una síntesis. No la puedes hacer, si no conoces todos los curas, o la teoría, todos los curas son malos, síntesis. Pero viene la pregunta en seguida, ¿no te vas a quedar aquí? Ahí dice él quien se queda, y se queda con una afirmación, estéril. Después, por ejemplo, los curas no ofenderán a nadie, y para que haya más. Si tú dices, todos los curas son malos, hay quien se queda ahí, y va a toda la vida, y dice, que todos los curas son malos, es que todos los curas son malos. Y yo le dice, es humano. Si todos los curas son malos, yo, por lo menos yo, saco consecuencias. Primero, no arrimarme jamás a un cura. Primero, segundo, se los puede decapitar, los decapito, que no coman en vano el pan de la haría. Y si en una instancia, con voces del Papa, que no sea tan tonto como él, los denuncio. Por ejemplo. Está claro, es que, volvamos al tema, las cosas sucederán, todas están llenas de significación. El tonto que va por ellas, pues se las ve, y dice, oye, he comido, he bebido y he dormido. Y mañana es lo mismo, y no junta nunca las cosas. En cambio, el que va inteligente por la vida, las va recogiendo. A veces le lleva años de trabajo, la recoge, y la sube. Y llega a síntesis. Es el sabio que te dice, hijo mío, no vayas por la calle, porque los coches matan. Eso es una síntesis. Lo que hace la mamá con el niño. O por ejemplo, estamos en el siglo XX, no te alarmes, pero esto, cada vez irá peor, porque es un final de cultura. Este es el sabio. Bueno, izquierda, derecha, para arriba. Cuando estamos arriba, hay quien se queda arriba, ya ha hecho un esfuerzo, ha ido de lo múltiple a lo sintético, ya ha hecho algo. Pero hay quien se queda ahí. Todos los coches son malos. Y no, no saben de él. El hombre bueno, ahora, ha hecho un esfuerzo de síntesis, síntesis intelectual, y ahora tenemos que hacer un esfuerzo de síntesis práctica. O mejor dicho, partiendo de la síntesis al análisis práctico. Y decir, bien, todos los coches son malos. Y esto, ¿cómo se arregla? Este es un sabio. Y está claro, la respuesta siempre práctica. ¿Ves? Entonces, la línea es al revés. Si lo intelectual, de análisis a síntesis, es de izquierda a derecha, lo práctico, de síntesis a análisis, es de izquierda a derecha, bajando, la sube, y está bajando. El hombre completo es el que vuelve al territorio de cada día, después de haber hecho este cambio. Y sorprendentemente, el hombre sabio, es decir, el que ha hecho la síntesis y la praxis, vive y actúa en el mismo territorio del hombre tonto, que es el que se queda, que está en las cosas de cada día, que no las, ni las sintetiza, ni las desglosa. Por tanto, el hombre sabio convive con el hombre tonto. El tonto se tropieza por las cosas, nunca hace una síntesis, ni una práctica. El hombre sabio, cuando ha hecho la síntesis, y luego ha dicho, y ahora te va a caer en la práctica, vuelve a estar en el mismo territorio. Pero, tiene su mente estructurada, y es capaz de, no solamente de interpretar, sino de intermedir. Porque las cosas, no son para ser sábidas, sino para ser compuestas. El sabio, por ejemplo, se queda en las síntesis. Los grandes educativos, los que conoció Ramón de Santo Tomás de Aquino, que era un hombre para la práctica, no va a día, es el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Son grandes poderes, de síntesis, igual están en la síntesis, enseñan toda la vida, sus síntesis. Pero, se dice que, habría que bajar todavía, y recorrer el mundo, e ir practicando, y predicando, y oír. Es una actividad, una forma de arreglar. Bueno, dicho esto, y explicado el poder, y el deber, del intelecto, que es, de cualquier cosa, que suceda, subir arriba. Coger con el cesto, la cosa, y subirla a tu síntesis. Todos tenemos, hoy más que entonces, una cierta visión del mundo, una visión sintética. Estamos desanimados, o estamos esperanzados, somos antipolíticos, somos políticos, somos radicales, o anticlidicales, somos del siglo XX, o del siglo XXI, estamos en una cierta postura, de síntesis. Las cosas de cada día, se recogen con el cubo, y se suben arriba. Cuando están arriba, la síntesis se engrosa, engorda cada vez más, y desde ella, como cada vez hay más datos, tú bajas, cada vez. Y bajas con el cubo lleno, pero de lo contrario, no de cosas que hay que unificar, sino de unidades que hay que repartir, lleno de cosas, que pueden ser remedio, pan, para el antes del mundo, remedio, para la cita. Escogido, pues, un ejemplo para entrar en la misa, y en la Navidad, que es el tratado de Astrología, de Ramón Llull. Un compañero mío, Armando Linares, ha publicado hace muy poco tiempo, desde la Astrología. Ya les dije, creo que alguna vez, que Ramón Llull, nunca estudió de Astrología, nunca. Siempre estudió de Astronomía. Y el gran berrito de Linares, pues, se te da Astrología. Bueno, pero lo explica muy bien. Sabe, este es un, Linares es un, bueno, su madre, su padre, era valenciano, pero se fueron a, ¿dónde fueron? Creo que a Melilla, pero está en Túnece. Corrieron por Ángel, una temporada después, y él es catedrático, y un gran lupista. Y, bueno, es Linares, pero como estudian francés, siempre hablas de Linares, es Linares, con el acento grave, en la E, y se queda casi igualmente castellano. Habla francés, no habla castellano, no habla. Bueno, y es un gran lupista, ha estudiado muchas cosas, el libro de las bestias, también lo editó, magistralmente, y, el libro de, de Astrología, el libro de Astronomía, que dice Ramón Llull, fue publicado el año pasado, por la escuela de Friburgo, de la cual hableca, la edición de las otras latinas. Y cuando Linares lo tuvo en la mano, pues estaba inédito, rápidamente lo tradujo al francés, y cuando lo tradujo al francés, él lo pone aquí en la introducción, pensó y dijo, vamos, Ramón Llull habla constantemente, constantemente contra los astrólogos, porque son vulgares, y se equivocan casi siempre, dice Ramón. Muy bien. Pero resulta que, la Astronomía, él sí que tiene un tratado, de Astronomía, que es este, de Astronomía, el tratado es de Astronomía, de Astronomía, tenía que verse mucho. Sí que tiene un tratado de Astronomía, y dice Linares, pero resulta que el tratado de Astronomía, aun cuando Ramón Llull, siempre habla contra los astrólogos, él Ramón Llull, como no podía ser menos, cuando se expone la Astronomía, se expone con una labor de síntesis, recoger datos, y después se aplica al hombre, esto es astrología, por esto tituló, astrología. El equivocado es Ramón Llull, no yo. Lo cual está muy bien hecho, está muy bien, Ramón Llull no se dio cuenta de esta verdad, él no cree en la Astrología, lo que sé, como manipulación de la libertad del hombre, por ejemplo, ahora veremos, pero sí que dice, fiel a sus principios, una vez que han observado los astros, y los astros estaban muy bien observados, o sea, en la Edad Media, y se conocía muy bien, sus frutas, y sus derrotas, y tal, y tal, una vez que se ha observado, pues se tiene una síntesis, y ahora dice Ramón Llull, hay que apilarla al hombre, y ver, si realmente depende, y si realmente el hombre depende de los astros, pues hay que decirle a cada hombre, en qué momento es bueno hacer tal cosa, y en qué momento es malo para hacer tal otra cosa, y la Edad Media es cuando yo estoy diciendo, pues ya está, lo publico, y lo titulo como toca, corrigiendo al maestro, tratado de astrología, aun cuando él dice que los astrólogos son malos, pero veréis que bonito es lo de astrología, ya tienen unos ejemplos, porque luego vamos a pasar a la síntesis, para que veáis como lo hace, yo he buscado unos textos, vamos a ver si encuentro los mejores, solamente como ejemplos, cuarta parte, objeciones a la astrología, esto es Ramón Llull, ahora ya tiene revista este título, y piensa que habla de astronomía, él quiere hacer astronomía, pero claro, no es capaz de hacerlo, porque es fiel a su principio, de qué vale la astronomía, a ver, un astrónomo que lo sabe todo, de los astros, de qué vale, no puede nada, está en el punto de arriba, y por qué no baja, y no se enseña, eso no quiere hacer eso, contra los astros, los antiguos filósofos, que inventaron la ciencia de la astrología, vamos a decir aquí, unas razones, para corregir verídicamente, algunos puntos, de errores cometidos por ellos, y se enseña, con los errores, queremos probar, igualmente, que esta ciencia, no es en absoluto, una ciencia precisa, sí, sí, no es una ciencia precisa, y aquí, por qué, vamos a dividirla, en dos secciones, la primera, enumerar los reproches, que hay que hacer los astrólogos, etc., una vez que los ha reprendido, vamos a ver, si voy a buscar, unos textos, que sean significativos, primer error, los astrólogos, han cometido, un primer error, no indicando, nunca, por qué, razones, exactas, obtienen, sus resultados, se muestra, que la astronomía medieval, no era muy precisa, en sus afirmaciones, pero luego, podemos poner otra, es que había alguna, muy curiosa, otro error, es que cuando estudian, las estrellas, no distinguen, entre las cualidades propias, y las cualidades apropiadas, de los elementos, está la teoría, de los elementos, los cuatro, tierra, fuego, aire y agua, estos elementos, pues, no saltan, lo explicaré, el próximo, pero hay que recordar, no por qué, me lo voy a saltar, porque tengo, otra cosa, pero el próximo día, de la diáloga, explicar los elementos, es que muy bonita, la teoría de los elementos, todavía otra, los antiguos astrólogos, han ignorado, que el cielo, tiene alma, el alma, después se habla mucho, Gaia, tiene alma, el cielo tiene alma, y van a ignorar, y es verdad, que lo ignoraban los astrólogos, por lo menos, tal como hoy, que es una facultad motriz, una facultad movedora, como ya hemos probado, en nuestra primera parte, no hace falta demostrar, en consecuencia, de esta ignorancia, la ciencia, de la astrología, es muy deficiente, y muy insuficiente, porque ignora, la causa, que ella quiere estudiar, justamente, no ha sido duro, cuando, cuando te diga, a lo mejor, que veamos, unas preguntas, las cuestiones, las cuestiones, no son muy buenas, no vais a reír un poco, pero es bueno, porque si entramos, en lo que es propio, de Ramón Luz, cuando Júpiter y Venus, están en los gemelos, en la balanza, o en la balanza, cada una de estas constelaciones, así formados, así formadas, decide, la alegría, de los nacidos, bajo aquel signo, así pues, el nacido, en una de esas constelaciones, en estado de pecado, que es el que te pico me digo, claro, los astros, influyen, en el comportamiento, entonces, en el nacimiento, de una persona, el nacido, en una de esas constelaciones, en estado de pecado, como, estas constelaciones, Cúlter y Venus, en los gemelos, dan alegría, a los de esta, este, nacidos, en este signo, el nativo, bajo una de esas constelaciones, en estado de pecado, puede entristecerse, y lamentarse, de su pecado, o bajo los astros suyos, debe más bien gloriarse, si estos actos, le dan alegría, y él está en pecado, con los astros, debe estar alegre, por su pecado, y pone unos ejemplos, y, pues, verán las, las respuestas, son preguntas, pero para que veáis, como mezcla, es que es curioso, de Ramón Lluy, pero vamos a ver, los astros, que tienen que ver, con el pecado del hombre, ah, no, uy, como que se tienen que ver, para Ramón Lluy, está clarísimo, cosa que la astrología, no considera, verdad, el pecado del hombre, o la gracia del hombre, es el hombre libre, de frente, a sus constelaciones, la libertad, esto es una respuesta, la libertad, es un instrumento, es que la respuesta está, y a la que hemos dicho, como verán, la libertad, es un instrumento, de la voluntad, que compone, es una de los componentes, del alba humana, que está unida, al cuerpo, fíjense que cosas, para que no se olviden siempre, la libertad, es un instrumento, de la voluntad, basta, de llegar a este equipo, la voluntad, es un componente, del alma humana, y el alma humana, va siempre unida, a su cuerpo, perfecto, para no perderse, y vas a poner, bajo las estrellas, el alma, o el cuerpo, o los dos, el hombre, el hombre, es magistral, y hoy en día, se empiezan a tener en cuenta, estas cosas, por lo poco que yo sé de ello, pero hablamos de lucha, las veo enseguida, así por tanto, no olvides, que la libertad, hace parte, hace parte, del hombre, es parte del hombre, es un instrumento, natural, para hacer, una elección, como las orejas, están hechas, para entender, y los ojos, para escuchar, y los ojos, para ver, las constelaciones, aunque sean instrumentos, naturales, del bien, y del mal, aquí abajo, es decir, de la felicidad, y la intercidad, aquí abajo, no son instrumentos, unidos al cuerpo humano, ni hacen parte de, las constelaciones, y aquí, porque, el hombre, con su libertad, libre, domina, y debe dominar, los efectos, de las constelaciones, esta es nuestra experiencia, y así, cuando el hombre, tiene un deseo, natural, de beber, de comer, de dormir, de orinar, o de hacer el amor, puede, gracias a su voluntad, hacer que esta necesidad, que puede ser, bajo la influencia, de las estrellas, no llegue nunca, a ser un acto en él, puesto que, lo puede, rechazar, de su propia voluntad, y puede rehusarlo, de forma, que nunca, que nunca, lo satisfaga, aun cuando, está bajo el signo, de sus estrellas. Bien, estos son los ejemplos, para que vean, por donde va, la monedla, y ahora viene, el tema, de la Eucaristía, de hoy, y de la Navidad, que lo he cogido, muy normal, que he encontrado, lo he cogido, del texto catalán, del libro, de Santa María, es muy bonito, el texto, pero, tengan en cuenta, todo lo que hemos dicho, lo de la astrología, nos ha valido, primero para saber, que Ramón Llull, sin saberlo, era astrólogo, por otra parte, no podía dejar de serlo, puesto que un astrónomo, se queda arriba, y el astrólogo, acá está abajo, pero a ver, que hemos enumerado, que hemos contado, y hemos hablado, de las estrellas, esto viene a cuento, para lo que vamos a decir, Ramón Llull, tiene interés, siempre, en que lo que dice, sea, completo, por esto, va recordando, las cosas, cuando ve, que el alumno, puede distraerse, y quedarse, con un detalle, como hemos visto ahora, con la libertad, la voluntad, el alma, y el cuerpo, le va recordando, todos los ingredientes, necesarios, para que no se estren, pues bien, en el libro, de Santa María, es un libro, dedicado a la vida, Virgen, en el capítulo 7, donde habla, de la virtud, dice lo siguiente, voy a leer el texto, antes de que os fijéis, mucho, porque el texto, lo leeré rápido, a breve, para que después, vayamos, como hay que hacer, en Ramón Llull, desenterrando, los tesoros, dice así, el capítulo 7, un trozo, del capítulo 7, del libro de Santa María, la naturaleza, de Jesucristo, es más alta, y más noble, que todas, las otras, naturalezas, creadas, que tonte, ya está dicho, pero ahora, él explica, como siempre, es una síntesis, ahora la explica, por detalles, ya que, ella es, el fin, el cumplimiento, y el comienzo, de todas las criaturas, y todo, lo que ha sido creado, lo ha creado Dios, para revestirse, él, de aquella naturaleza, humana, que nació, que nació, de Navidad, del más presente, de su presencia, bueno, este texto, es uno de los más significativos, de Ramón Yul, leído de prisa, quizá no llame la atención, esto es una bomba, monumental, toda la Edad Media, pero toda, desde San Anselmo, de Cantor, en el siglo XI, hasta la Neoscolástica, que hemos estudiado nosotros, estudiado yo, hace 40 años, por ejemplo, toda la Escolástica, enseña, que, hay tres etapas, en la obra de Dios, que ya conocéis, desde aquí, o desde las tres, de la etapa, la creación, segunda etapa, la encarnación, tercera etapa, la salvación, y la teología, ha explicado siempre, hasta ahora, que Dios creó, primera etapa, y ahí estaban las cosas creadas, como las estrellas, muy bien creadas, pero viene el renacuajo del hombre, un mal día, y fastidió la creación, peco, el hombre peco, a la nieva, en el paraíso, bien, entonces, primero, número uno, la creación, en un momento dado, y por culpa del hombre, se estropea, y ya tienes a Dios, entregado, y ya lo que hacemos, ¿verdad? Todo funcionaba bien, y viene el pepeñón ese, y lo estropea, lo que hacemos ahora, bueno, in extremis, de una forma absolutamente impensada, sorprendido Dios, al final dijo, hay que arreglarlo, ¿y qué hizo? Pues para arreglar el pecado del hombre, le dijo al pequeño de la familia, a su hijo, donde vas, te haces, hombre, y viene la segunda etapa, la encarnación, Dios se encarnó, para, repito, eso es lo que cree todo el mundo, Dios se encarnó, para el niño, número dos, que es la encarnación, es, la consecuencia, de que la creación, número uno, no funcionó, como tocó, y Dios, pues muy enfadado, con el hombre, pero al final, muy padre, dijo, pues hay que arreglarlo, y mandó a su hijo, que se encarnara, y Dios se encarnó, para arreglar el pecado del hombre, Cristo vino, se encarnó, para, 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 con lo cual, se está diciendo, aunque no se diga, que si el hombre hubiese sido, buenecito en el paraíso, Cristo nunca habría venido, a ver, verdad, si vino para, redimirnos, si no hubiésemos, necesitado redención, Cristo no habría venido, así que, el número dos, la redención, la Navidad, estaba absolutamente, imprevista, Dios jamás, previó la Navidad, jamás, y entonces, porque uno, pues nada más, fue una travesura de Eva, la mamá negra, fíjense, y San Agustín, que era negro, no, no era negro, estaba en la negrura, en África, él decía, pues feliz culpa, feliz culpa, de Eva, porque oye, si Dios, tan listo, no había previsto jamás, aparecerse por aquí, y Eva, con una trastada, un mordillo, una manzana, hizo, que Dios, apareciera entre nosotros, feliz culpa, feliz pecado, de Adán, porque, merecimos, tal, Redentor, entonces, se canta en el Salvador Santo, feliz culpa, y luego viene la salvación, bueno, la salvación, pues está tan poco prevista, que la mayoría no se salvan, como sabéis, y Calvino, el gran reformador, lo tenía muy claro, lo expliqué una vez, son aquellos cristos, de verdad, que todavía queda uno, en Ginebra, Calvino decía, no, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, es de tal precio, que Cristo no pierde, ni una gota de su sangre, y por tanto, Cristo redime, a los que se van a salvar, a los que se van a condenar, ¿para qué? Y por eso, pinto aquí los cristos, con un brazo clavado, y el otro cojito, aquí, para unos, redimo, para otros, ni una gota, así que los condenados, se condenan, y no se ha perdido, cuando eran millones de hombres, como Cristo lo sabe todo, lo previó todo, ya no lo redimió, y así no se pierde, hay que ahorrar esfuerzo, es curioso, porque si ponéis las tres etapas, esto se ve muy claro, primera etapa, la creación, y Dios había previsto, la creación, y el séptimo día, descansa, ya, ya, ya lo dijo, y Dios habría estado, Deus ociosus, para siempre, en el cielo, el hombre, el tonto, desde el bote, un buen día, hizo la otra estada, y Dios le va a hacer, ya, ya hacemos ahora, ahora no se hagan, y se sentaron, en el tribunal, de la Santísima Trinidad, y al final, con mucho expuesto mental, decidieron, hay que arreglarlo, si lo puedo arreglarlo, y mandar al hijo, bueno, pero no lo hace uno de ellos, de los de allá abajo, no, no, el hijo, porque como la afrenta, es infinita, ha de ser un infinito, el que redima, eso es colástica, entonces es colástica, santo Tomás, además, y además, como el pecado es inmenso, pues solamente con la sangre, y la muerte, puede redimirse, y así decidieron, que el niño vivía, y su cargo, pero estaba previsto, tal como esto no estaba previsto, tampoco el número 3, que es la salvación, está previsto, y por eso resulta, que aun cuando hemos sido creados, y hemos sido redimidos, como el número 3, no está previsto en sí, se salvan, los que pueden, y se condenan, los que pueden, pero, como Dios lo sabe todo, ya para no perder, ni una gota de la sangre, redimió, a los que se van a salvar, y no redimió, a los que se condenan, los que se condenan, no están redimidos, así que es la desligación, como ven de los 3, estados, pues Ramón Llull, por primera vez en la historia, los junta, ese texto, es monumental, el Vaticano II, por primera vez, vio, lo que hacía 700 años, Ramón Llull, había escrito, y quien es lo que vio Ramón Llull, la síntesis, bueno, la creación, es para, la encarnación, y la encarnación, es para, la salvación, de forma que, si no hay que salvarse, Cristo no se encarna, y si viene al encarnarse, Dios no empieza a crear, la síntesis, pero verán, como el texto suena de verdad, hubo un hombre, que fue perseguido, Ramón Llull, no fue después de la muerte, claro, porque los lulistas, quitábamos los papeles, del pedido, pues así no, se lo habían cargado, los dominicos, además, lo siento, por esta vez, los dominicos, pero un mal pan, pues fue, nada menos, que un hombre, de mucha catería, un franciscano, Duns Scott, que está enterrado, en Colonia, como sabéis, los franciscanos, de Colonia, decía, el, a veces está en Colonia, hay que ver, está, está sepulturando, un monstruo, un monstruo, un monstruo, que pasó, desapercibido, por la persecución, pero este hombre, enterrado, junto a la, a la estación, dentro de Colonia, tiene un sepulcro, muy sencillo, que dice así, Escocia, me llenuit, Galia, me docuite, eso está muy bien, Francia, Escocia, me engendró, Galia, me docuite, Francia, me enseñó, a lo saber del mundo, estaba en París, entonces, en la Sopola, concretamente, acababa de nacer, y después decía, Colonia, me tenet, y dice, Colonia, me tenet, porque hizo morir allí, y no estaba allí, entonces, este hombre, pues primero, que se atrevió a decir, que el centro de la creación, es Cristo, y que toda la creación, se hizo para él, esto viene en San Pablo, pero para la teología, esto es revelación, pero la teología, no la había visto, de forma que insinuó una palabra, que la teología, debería ser, cristo-céntrica, para nosotros suena, pero eso suena malísima, lo que es central, es la creación, todo lo demás es secundario, fíjate lo que se lleva allí, si lo central es la creación, ya estamos creados, lo demás es secundario, que topes con Cristo, y que te salves, eso Dios no le tiene preocupado, fíjate que, y Escote decía, no, es Cristo el centro, Cristo es el centro de la creación, y Cristo primero a los hermanos, pues nos dice que el hombre, es el centro de la creación, y dejó ahí la cosa, Ramón Yul seguramente, la pilló en París, y sonó toda, en el interior, es muy sintético, y esta verdad sonó toda, y él se ha tenido que escribir, ahora voy a leer el texto, y veréis que hermosura, con que redondez lo dice, como si esto fuera, ciencia pacífica, un saber admitido por todos, es novísimo, es una bomba, la naturaleza de Cristo, para las estrellas, lo dirá luego a continuación, la naturaleza de Cristo, es la más alta, y más noble, de todas las naturalezas creadas, Cristo es creado con nosotros, como un humano creado, por esto mirálo más abajo, si todas las naturalezas, tienen su ombligo en Cristo, y aquí porque cuando Cristo nace, todas las naturalezas están presentes, nace en un pesebre, en un pesebre, con él, nace entre los animales, vegetal, animal, nace entre dos personas, José y María, y nace, bajo una estrella, gastronomía, no creas que es tonta la única, como es la más grande de las naturalezas, todos, aparece él, y todos se arrobinan, los astros, las plantas, los animales, y los otros, la naturaleza de Cristo, es la más alta, y más noble, de todas las naturalezas creadas, ya le dije en el tema, que esto es magico, esto es esto, puesto que ella, la naturaleza de Cristo, la humana, esta, el cuerpo que tú te tocas, esta, puesto que ella es, el fin, cumplimiento, y comienzo, de todas las criaturas, la naturaleza de Cristo, es el comienzo, creación, el cumplimiento, redención, y el fin, él lo pone al revés, para que, porque corre de, de fin a principio, ella es, el fin, el cumplimiento, y el comienzo, es como juntan las tres, salvación, redención, y creación, ella, lo dice Cristo, porque puedes pensar Cristo como Dios, no, no, ella, la naturaleza creada de Cristo, es la manoble de todas las naturalezas, ya que, ¿por qué es la manoble? Porque ella es, el fin, el cumplimiento, y el comienzo, de todas las creaciones, y como sabe, esa naturaleza humana de Cristo, que es la nuestra, es fin, cumplimiento, y comienzo, de todas las naturalezas, y lo explica, puesto que todo, ha sido creado, lo ves, para, que Cristo, se revistiera, de ella, de la creación, para que creó Dios, para que Cristo, viniera a ser hombre, y para que vino a ser hombre, para que todo hombre, pueda salvar, entonces, si la creación, no existiría, si Cristo, no hubiera de venir, así Cristo, no vendría, si todos, no nos tuviéramos, que salvar, eso de que los cristianos, tiemblan ante la salvación, no entienden nada, se separan las tres, podemos estar creados, sin que viniera Cristo, necesita la teología, y puedo venir Cristo, sin que nos salvemos, si las juntas, no es posible, no se pudo crear, si no tuviera que venir Cristo, y Cristo no había venido, si no tuviéramos que salvarnos, por eso, por eso, Cristo en San Pablo, que estamos salvados, maestro, se junta, si no tuviéramos que salvar, nos Cristo no habría venido, y si Cristo no tuviera que venir, yo no habría empezado a creer, todo se hizo, como dice Ramón Llull, en él, por él, y para él, por eso, la más noble de la naturaleza, ¿por qué la más noble? Porque es la primera, medio y fin, de todas las naturalezas, y por qué la primera, medio y fin, porque todas las cosas, fueron creadas para ella, y ella fue creada, se encarnó Cristo, para que todos llegaran a su fin, para que los salvan, la visión de los ejes magistral, y esto se llama hoy, después del conflicto Vaticano II, el Cristo Celestial, la primera vez, Scott, que era muy grande, lo curioso, es que este hombre, un secular, sin estudios oficiales, de todos los que tienen, gente que pone, pillando al vuelo, una paloma en París, y no fue más que esto, y pio dentro, y dijo, dale, no dio, era iluminado, era un vestido, dale, ya está, dale, no, es verdad, que Dios creó, y se retró, Dios creó, y la creación, toda está en marcha, hacia la encarnación, de lo que Dios quiere, de la creencia, y la vez encarnado, toda la historia, se pone en marcha, las estrechas, las plantas, los animales, luego en marcha, hasta llegar, a la consumación, que es la salvación, de las cosas, luego para Ramón Llull, la fiesta de Navidad, tiene un librito, de Natali, huel y queso, dedicado a Felipe IV, de Tantia, ¿sí? Felipe IV, de lo hermoso, pero es que Felipe IV, era muy amigo de Ramón Llull, y sabéis por qué, porque Felipe IV, era el hijo de Felipe III, Felipe III, y Felipe III, estaba casado, con Isabel de Mallorca, la hija de Jaime I, que era hermana, del rey de Mallorca, Jaime II, que era la migrota, y la casa de Francia, a París, mejor, porque Francia del Sur, todavía no era, de París, la casa de Francia, con la de Mallorca, estaba muy emparentada, se lo hubiera viajado, de arriba abajo, constantemente, y por eso un día, en París, debió escuchar a Scott, que yo abuelo a esta idea, y la metió en su libro, de Santa María, de París. De verdad, qué hermoso, hoy todo el mundo, es curioso, ningún teólogo, oficial, ninguna cátedra, de teología, del mundo, que no sepa, enseña, en este punto, de la creación, teología tolista, todo el mundo, enseña filosofía, ludlista, o si quiere, escotista, es decir, toda la teología, de la encarnación, de la redención, de la creación, de la consumación, de los novísimos, es una teología, cristo-céntrica, en cambio, la teología, de Santo Tomás de Aquino, no es cristo-céntrica. Gracias.